¿Estás pensando en recorrer Uruguay? Este video entonces es para vos. Estoy seguro que alguno de estos lugares que te voy a nombrar no lo conocías aún. Así que quedate, desde playas en la costa del Uruguay hasta grutas que está en el centro del país. Acompáñanos. El pueblo de Conchillas está ubicado en el departamento de Colonia. La fundación de este lugar surge de la idea que tienen en Buenos Aires de crear un nuevo puerto de piedra que de esta manera sustituyera el antiguo puerto de madera que tenían en la capital argentina. De este lado había mucho yacimiento de arena y piedra. Y así fue que la empresa inglesa Walker y compañía se encargaron de llevar adelante este proyecto y como se imaginan ese proyecto se llevó adelante en la actual Conchillas. La empresa inglesa se asienta aquí llevando consigo profesionales de variadas nacionalidades, ingleses, búlgaros, italianos, entre otros. Para esto construyeron viviendas que en algunos casos hoy se siguen conservando y fueron nombradas junto con el Hotel Conchillas Monumento Histórico Nacional. Las casas típicas de Conchillas las podemos ver pintadas de amarillo con chapas de zinc que se sostienen en paredes de piedra gruesas y que se construyeron a dos aguas. Tanto las casas típicas como el hotel tienen este dato curioso. Al ser traído todos los materiales de Inglaterra estaban preparados para que las construcciones tuvieran que ser a dos aguas. Esto allá en el país europeo servía para canalizar la nieve y que no quedara amontonada en el techo. Sin embargo, acá en Uruguay esto no tenía ningún sentido porque no había nieve. Pero nos sirve como dato para ver cómo la influencia de Inglaterra estaba presente en este pueblo desde un principio. Nuestro segundo lugar en esta lista es Atlántida. Situada en la costa sur de Uruguay es el lugar perfecto para una escapada a la playa. Sus arenas blancas, el mar tranquilo, son ideales para relajarse. No olvides pasear por su rambla y disfrutar del aire fresco. Atlántida combina el encanto de un balneario con la tranquilidad de un pequeño pueblo costero, ideal para descansar y recargar energía. Una vez aquí podrás visitar lo que es la iglesia del Cristo Obrero, una obra del ingeniero uruguayo Eladio Dieste que fue declarada Patrimonio Histórico de la Humanidad el 27 de junio de 2021. Esta iglesia comenzó a construirse en el año 1955 a pedido de la comunidad de Estación Atlántida, quien solicitó la construcción de una iglesia que terminó siendo una obra de arquitectura muy destacada. Además, si estás ahí podés visitar El Águila, que queda en el balneario vecino de Villa Argentina, una estructura con forma de águila, también llamada La Quimera, que ofrece unas vistas espectaculares de lo que es el Río de la Plata. Si este video te está gustando, no te olvides de darle me gusta y suscribirte al canal. La Quinta Capurro se encuentra en Santa Lucía, en el departamento de Canelones. Se trata de un espacio público, por lo que la entrada es libre y gratuita. Allá por 1873, Federico Capurro, quien fuera ministro de Obras Públicas del gobierno de José Valle y Ordoñez, compró unas 9 hectáreas de terrenos en donde construiría una gran casona de veraneo. Además, comenzaría junto a su esposa a plantar variedad de árboles que adornaría con fuentes y caminos que recorrerían todo ese patio. Este lugar, que Federico Capurro se imaginó junto a su esposa, es lo que hoy conocemos como La Quinta Capurro. Este lugar fue declarado Monumento Histórico Nacional y se encuentra en la calle que lleva el nombre de su dueño, justamente Federico Capurro. Nuestro siguiente destino en esta lista de lugares de Uruguay son las Grutas del Palacio, ubicadas en el departamento de Flores, son un misterio de la naturaleza. Estas formaciones rocosas, únicas con sus columnas y cavernas, parecen sacadas de otro mundo. Podemos explorar las grutas, aprender sobre su origen en el centro de interpretación y además, el entorno natural que las rodea es ideal para hacer algunas caminatas en familia para observar flora y fauna. Es un lugar mágico que no nos podemos perder en nuestro país, donde la naturaleza muestra su lado más sorprendente. De esta forma, llegamos al penúltimo lugar de nuestra lista, San Gregorio de Polanco, en el departamento de Tacuarembó. Es una joya escondida en el centro del país, a orillas del Río Negro. Este pequeño pueblo es famoso por su arte callejero. Cada esquina tiene un mural que cuenta una historia, que fueron pintados por artistas locales e internacionales. Es así que es conocido como un museo de artes visuales a cielo abierto. Además, es un lugar tranquilo, perfecto para desconectar y disfrutar de la naturaleza. Tiene la posibilidad de cruzar hacia el departamento vecino de Durazno en una balsa, algo que en Uruguay antes era más común, pero que hoy en día ya no es tan así. Por último, y para terminar nuestra visita en San Gregorio de Polanco, podemos visitar el Museo Histórico Casa Muga. Se trata de un antiguo almacén de ramos generales que cerró en el año 2007. Acá se podía comprar de todo. Entonces, para que esa memoria no quede en el olvido, la Intendencia propuso crear un museo donde la gente pueda ir y visitar, y por ahí, como pasa a todo el mundo que visita este lugar, encontrarse con aquellos productos que capaz que en su infancia iban comprando con su familia. Llegando al final de nuestro recorrido por estos lugares de Uruguay, quiero que me cuentes en los comentarios si había alguno que no conocías aún. El último lugar de la lista es Colonia Suiza, Nueva Albecia. Y la historia de este lugar es muy rica. De hecho, surge con un Uruguay que era bastante nuevo como Estado independiente, allá en la década de 1860. Era el año 1861 cuando llegaba el primer contingente de familias suizas a Uruguay, y así sucedió hasta 1863, por lo que a lo largo de dos años aproximadamente, cada dos meses arribaban a nuestro país familias provenientes del país europeo, en busca de una nueva vida. Estas familias ya llegaban con una parcela de tierra asignada. La fecha de fundación de esta colonia, en realidad, no está del todo clara. Sin embargo, se ha llegado a un acuerdo entre sus pobladores para declarar el 25 de abril de 1862 como fecha fundacional. Es decir, que este año se conmemoraron los 162 años de Colonia Suiza, Nueva Albecia. El hotel suizo, que vemos ahora en imágenes, fue el primer hotel turístico de Uruguay. Bueno, y así es que llegamos al final de este recorrido por nuestro país, durante estos cinco lugares que yo creo que debe haber mucha gente que no conoce. Si tú no conocías alguno de estos lugares, déjame en los comentarios saber cuál era. Y si hay algún otro lugar que deberíamos incluir en esta lista, déjalo en los comentarios porque probablemente hagamos otro vídeo nuevo para poder integrar nuevos lugares a Uruguay que todo el mundo debería conocer. Así que muchas gracias por ver el vídeo hasta acá. Si te gustó, te invito a suscribirte, a dejar un comentario, a dejar un like y seguir recorriendo Uruguay y el mundo.